hola que tal amigos de youtube les voy a enseñar como descargar el Euro Truck Simulador 2 en su versión 1.10.1 bueno y para hacer esto lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a esta página para lo cual escribiremos primero nuestro navegador descargar Euro Truck Simulador 2 full en su versión 1.0.1 y adicionalmente le agregaremos Torn bajamos y aquí se nos va a aparecer esta pestañita que dice Dowland Euro Truck Simulador 2 en su versión 1.0.10.1s con este DLC Metallic que es la nueva atracción que le agrega Euro Truck a esta nueva versión como pueden ver aquí aparece una descripción en inglés de lo que es el juego y para descargarlo nos vamos directamente acá donde dice Dowland Torrent como pueden ver no pesa mucho, no pesa mucho, solo pesa 74 742,56 MB que significa megabytes le dejamos ahí y automáticamente el navegador nos dirán que hay una descarga en este caso yo no lo voy a descargar pues porque ya lo tengo ya después de haber ejecutado el archivo Torrent se les empezara a descargar de esta manera se les empezara a descargar así como les dije anteriormente yo ya no lo descargo porque como pueden ver aquí ya lo he descargado este archivo no pesa mucho por lo cual no se demora más de una hora y media no se demora una hora y media, una hora, no se demora más de eso eso también depende mucho de su conexión bueno, una vez acá que el archivo ya esté, que la descarga ya haya finalizado le damos acá en abrir carpeta contenedora si nos pide permiso le damos que sí, ahí me pide permiso no sé por qué le damos a continuar y ahí se nos abrirán la carpeta y lo único que queda por hacer es instalar el Eurotruck solo hacen clic en el instalador del juego y ya se les va a abrir, es que a mí se me demora porque mi PC no ya tiene muchos recursos para grabar y ejecutar algunas cosas al mismo tiempo pero a ustedes no se les va a demorar tanto en algunas ocasiones se demora también porque en el caso de Windows 8 Windows 8 analiza primero los archivos y a veces dice que no es muy buena idea ejecutarlos en este caso no me ha dicho nada pero anteriormente salía algo que me decía que el archivo no era seguro pero si a ustedes les llega a salir algo así solo le dan ejecutar de todos modos y se les estará ejecutando el instalador una vez se complete el instalador ya podrán abrir el juego y algo impresionante de esta versión es que ya no tiene el problema del camión rosa que a muchos de nosotros nos había causado nos había causado pues nos había causado malos días mal tiempo por lo menos a mí ya era uno que me daba mucha ira de que también todo el tiempo fuera rosa bueno pues con esta versión ya no hay una cosa que les quiero decir antes de dar por finalizado el video y es que en algunas ocasiones en esta por ejemplo el juego no se instala en la carpeta original donde debería ir por defecto el juego se instala en otra carpeta vamos a ver si tengo suerte y encuentro la carpeta porque en mi pc tengo muchas cosas tengo muchas versiones del juego y no se no se no se no se si me llegue a encontrar con la carpeta en este caso le damos en este caso le damos abrir ubicación del archivo esta no es porque no se puede ser si puede ser porque en mi carpeta original mi carpeta original dice algo como clean run miren aquí esta clean run entonces que es lo que vamos a hacer cambiar ese clean run a la carpeta original que por defecto es eurotruck simulator 2 lo que vamos a hacer aquí entonces es abrir la carpeta perdón perdón abrir la carpeta y copiar copiar los archivos que están aquí todos estos archivos todos estos archivos todos estos archivos todos estos archivos los vamos a copiar ahí en la carpeta que por defecto sería la carpeta del eurotruck simulator 2 no 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 esto no es blanca yo tengo un problema de compusión de carpetas Ahora si, ahora si, esta si es la carpeta original, me compulí de carpeta, suele pasar mucho que te equivocas de carpeta, porque si, eso suele pasar, se equivoca de carpeta, bueno me estoy arriesgando a perder algunas cosas del juego, porque tal vez no se si se debe copiar o, yo las voy a copiar porque originalmente, porque originalmente el juego viene en esa carpeta, en esa carpeta que es la del Eurotruck Simulator 2, viene en esa carpeta, la voy a copiar en . . . lo voy hacer acá, la copiamos acá. Creo que he cometido un problema, sí, he cometido un error acá. Bueno, me disculpen un momento si estoy muy lento, es que hay un error acá. Aquí está. Entonces lo que vamos a hacer es meter en todo esto, todas estas cosas, incluyendo esta carpeta, esta cosa de aquí, y le damos copiar ahora sí, y la llevamos nuevamente a donde es. Le damos nuevamente a donde es, y su carpeta original es, aquí la del Eurotruck simulador 2. Lo que vamos a hacer es pegar esta carpeta que dice Eurotruck ahí arriba. Vamos a dar acá, donde dice, pega. No importa donde se pegue, en realidad no importa donde se pegue, lo que importa es que el juego siga funcionando normalmente. Entonces, quiero que les aparecerá, el primer ícono que les aparecerá en el menu, será esto, miren. Ese será el primero. Ahí le dan un clic, le dan un clic izquierdo, clic izquierdo, así que llamo yo. Y le damos a abrir ubicación del archivo, y copiamos esa carpeta Eurotruck, esa carpeta donde vienen todas las cosas del Eurotruck, la copiamos en donde va la carpeta mods, y la carpeta music, y todas las carpetas del juego, para que quede organizadamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda comenten, suscríbanse, les habló su amigo Jesús Beltrán, y si necesitan algo, si algún día necesitan que les ayude a resolver la misma duda con su equipo, o a solucionar algo, solo déjenme un comentario, ¿ok? Bueno, eso ha sido todo por hoy.